¡Suscríbete al canal! Así es para mujeres que combinan la excelencia en su carrera con el compromiso social. La llegada a Venecia de Salma Yek fue un acontecimiento en las redes sociales, pues desde que la actriz aterrizó en la ciudad italiana no dudó en compartir imágenes de sus trayectos por los canales venecianos ni su emoción al recibir este galardón. El primer premio se otorgó también durante la muestra de cine a Julianne Moore. Y, en esta ocasión, la actriz y productora mexicana fue la elegida para recibir el premio que se le da a las mujeres que representan la fuerza y determinación que tenía Franca unada a la excelencia en su carrera artística y su compromiso con las causas sociales y de ayuda humanitaria. Este reconocimiento fue creado por iniciativa de la familia de la directora de Vogue Italia y que también tiene la auspicia de la editorial de lujo con Denast. Venecia de Salma Yek La actriz italiana Stefania Roca, entre muchos personajes del mundo del estilismo y la moda italianos y empresarios como Caroline Schaufeli, directora artística y copresidente de la firma de lujo Chopar.